La vacuna de AstraZeneca lo tenía todo para ser el arma perfecta para luchar contra la COVID-19. Es más barata que el resto y fácil de transportar y almacenar. Pero su impacto se ha visto afectado ante el riesgo de coágulos de sangre extremadamente raros y por el polémico contrato con la Unión Europea, que ha acabado en los tribunales. Uno de sus directores de proyecto asegura que los comentarios del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la seguridad de AstraZeneca han dado alas a los antivacunas. Macron hizo comentarios como ese, y al tener su nivel de influencia, los comentarios tienen impacto, sean o no verdaderos, tanto en su propio país como en el extranjero. Estoy preocupado por si hacen aumentar el escepticismo ante las vacunas. Y eso se aplica a todos los ámbitos. Igual que hacer comentarios sobre la ineficacia de una vacuna basándose en información incorrecta, a pesar de que la vacuna haya sido aprobada. Esto no solo daña a una vacuna, potencialmente las daña a todas. Y eso no es bueno en una pandemia. En las últimas semanas, Francia ha adoptado otro enfoque y ahora pide el certificado COVID para entrar en restaurantes o aviones. En un solo día, un millón de personas en Francia pidieron cita para vacunarse. Pero sigue habiendo millones de personas a nivel mundial que dudan de las vacunas o creen en teorías de la conspiración sobre sus posibles peligros. Cualquier idea de que existe una conspiración o de que las vacunas no son seguras, pero aún así las distribuimos, es fantasiosa. Especialmente para los que trabajamos en el entorno académico, donde hemos optado por renunciar a un mejor salario por la oportunidad de tener libertad intelectual académica para intentar hacer el bien común. Trabajamos en vacunas todo el rato, con un solo propósito, mejorar la salud. La Unión Europea cuenta actualmente con el 57% de la población adulta con la pauta completa y un 70% con una dosis.